Hola chicas, bueno, hoy os traigo el vídeo de la clasificación de mis esmaltes los voy a clasificar en dos grupos, esmaltes de verano y esmaltes de invierno bueno, o esmaltes que yo uso o usaría en verano y los que uso en invierno vale, voy a empezar primero por esta cajita pequeña que ya sabéis que la tengo repartida en dos cajas y a ver si se ve bien, que yo no sé si se va a ver, pero bueno el primer esmalte que clasifico voy a empezar con verano que clasifico para verano sería este, que es de la marca Sensity son de estos que son de secado rápido y que tienen olor me los mandó Sara del canal Sara MG Sara Mejor y bueno, creo que es el número 31, eso pone va es este azulito, azul oscuro, que vale, que si lo podemos usar para invierno también pero bueno, yo lo uso más para verano, vale este es, este es el primero estamos con verano, vale también metería en verano este lila vale, también es de la misma marca y pone que es el tono 10, pero bueno, esto está equivocado seguro es este lila que también la usaría para verano, no para invierno y también lo meto aquí después sigo con este verde, es un verde lima así clarito y bueno, este también le meto en verano porque para invierno no me va nada después este rosa, es rosa, vale, aunque parezca un poco rojo es rosa frambuesa o rosa fresa, sí, es muy bonito y también lo pongo en verano porque para invierno son colores muy fuertes, demasiado fuertes y a ver si se ha acabado esto ya sí, vale de esta caja creo que ya, bueno, este que es un azul cielo, también le usaría para invierno pero casi que lo meto más en verano, vale esto vale, eso y después para invierno, voy a retirar esto para invierno de la misma marca metería este que es un verde pero es más oscuro, es más tirando a verde hierba casi que en invierno no le metería pero bueno, estos de aquí son los que he enseñado antes para temporada primavera-verano y estos otro invierno, así que este más bien otoño pero va después este morado oscuro también me parece un color para otoño-invierno este que es un color un tanto extraño, es como un color berenjena no sé, es raro pero es bonito también y ya yendo con otras marcas pues por ejemplo este de Essence que es de los nude estos es un tono, pues eso, un tono nude el que veis ahí y también totalmente para invierno vamos el siguiente este que es de Primark que bueno, también lo uso en verano pero vamos, que en invierno también que simplemente sería pues para por ejemplo una uña, echárselo por encima y ya está, pero vamos, que es brillo y después los que vienen son de Deli Plus este azul vale, que es el tono 28 es ese azul que estoy viendo ahí y también lo metería después este que es un tono como con destellitos y también es muy para invierno también este morado de Deli Plus que me gusta un montón y por último este azul de Deli Plus también que es de los imantados, vale pero lo uso en invierno bueno, pues esos serían los de invierno de la cajita voy a volver a meterlos sin hacer mucho ruido pues ahí están descolocados pero están voy a meter esto y ahora voy con los de la otra cajita a ver que me la traigo por aquí vale voy a empezar con verano también, vale a ver metería este joder lo que tengo que hacer este azulito que es de Easy Paris que es de estos que te vienen si pudiera ver con una agujita ahí y tal para pintar y bueno es un azul clarito por lo tanto para verano lo tengo ya súper gasta también de la misma gama este amarillo es amarillo pollo totalmente y lo meto también aquí porque es muy para verano después también para verano meto este de Kiko que es este naranja naranja pastel que es el 358 y también en verano y este que le sacan en el vídeo de antes que es el 389 el azul pastel que también es para verano totalmente después de Easy Paris este rosa es un rosa súper fuerte es un rosa neón vamos y también para verano y este naranja neón que ahí lo veis más pastel pero es súper oscuro vamos súper oscuro súper cantor que es de Yeslow los rojos los clasificaría tanto para verano como para invierno o sea que no lo voy a poner en ningún lado después también para verano este de Kiko que es de los craquelados que es el 604 y también lo uso en verano este de Eses que me lo he comprado hace muy poco o es que la luz no es demasiado buena vale que es de los Color & Go uy a ver a ver no pone número me parece bueno pues este en la hoja y yo creo que para verano ya ya están creo que sí vale eso y ahora voy con los de invierno para invierno a ver si puedo subirlo un poco para que se vea mejor el primero sería este de Dona que es de marca de chinos vamos y es este azul con brillitos y es bastante para invierno vamos para hacernos los dibujitos así con copitos de nieve y tal viene muy bien sigo con este de Kiko es ese color que veis ahí quizás un poquito más oscuro lo estáis viendo ahora mismo más azulado pues no es más verde es el 343 y también es me parece muy de invierno también este de Jess Love que es un color así rosado más bien es para manicura francesa bueno los transparentes los meto tanto para verano como para invierno pero quizás lo uso más en invierno porque en verano siempre me estoy pintando las uñas y en invierno pues quizás me dura más el pinta uñas vamos me las pinto y me dura más que si me las pinto en verano digamos también este de Astor de los Fashion Studio es el número 153 y me parece súper bonito para invierno es el que llevo ahora también este de Peggy Sage que es rojo ya me he dicho que los rojos no sé dónde meterlos pero más bien diría yo que en invierno luego este marroncito que lo veis ahí que tiene un packaging precioso que es de Easy Paris y también me parece muy bueno para invierno después los blancos los uso más bien en invierno vale luego tengo aquí tres morados de Kiko este es un morado con purpurina vale que es el 176 este moradito que es más oscuro que como lo veis que lo estoy viendo lila no, no es lila es más oscuro que es el 332 y este que es más tirando a rosa que también es muy de invierno que es el 314 y por último el de Essence que me mandó Merche que es precioso mirad que es de la colección de Vampires Love y es el 01 vale bueno pues eso serían los de invierno y los de verano por ahí bueno pues esa sería la clasificación espero que no se ha sacado todos vale me quedan algunos pero bueno lo más que no porque son colores repetidos espero que os haya gustado y que os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo chao chao Gracias por ver el video.